Ustedes han tomado un curso básico de lo que es billutería. Las que tengan interés y que quieran seguir aprendiendo, esto es una profesión técnica que va a permitir a ustedes ya tener una profesión. ¿Y qué es lo que busca la gobernación a través de estos cursos? Fortalecer sus capacidades económicas. Que ustedes puedan ayudar en sus hogares. Sabemos que la vida es dura en estos momentos y que todos tenemos que aportar con ese granito de arena. Nuestro compromiso como gobernación no es solamente en darles este curso. El próximo miércoles ya tienen que estar capacitándolas a ustedes en planes de negocio. ¿Cómo van a hacer un negocio? Ese negocio para que sea rentable y para que ustedes puedan seguir adelante. Tienen que capacitarlas en emprendedurismo. Tienen que capacitarlas en cómo van a vender, cómo va a ser su marca, cómo va a ser su presentación. No solamente es el curso de billutería, está el curso de repostería, está el curso de cocina, está el curso de chocolatería. Están las ferias que tenemos que hacer también para que ustedes puedan dar a conocer sus productos. Trabajamos con el tema de salud, el tema de violencia. Tenemos mucho trabajo en este año 2013. Nosotros gracias a estas dos instituciones por abrirnos las puertas y hacer todos estos cursos posibles para que podamos llevar un granito que se llama de arena a nuestros hogares. Muchísimas gracias en nombre de todas las compañeras que hemos pasado estos cursos. Gracias porque esto es un pilar fundamental para nosotras. Porque ya con esto ya podemos llevar un granito más de arena a nuestros hogares. Muchísimas gracias en nombre de todas las compañeras a estas dos instituciones. Muchísimas gracias.